Bienvenidos nuevamente a Famosos Turcos, tu canal de referencia para estar al día con las últimas noticias sobre tus celebridades favoritas de Turquía. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te ánimo a que te suscribas para no perderte ni un solo detalle de lo que sucede en el mundo del entretenimiento turco. En esta ocasión, nos adentraremos en las emotivas declaraciones de Kerem Bursin sobre Andercel después de su separación. La historia de amor entre estos dos actores ha cautivado a millones de seguidores, y en esta ocasión exploraremos más a fondo la relación que aún los une a pesar de haber tomado caminos separados. Sigue leyendo para descubrir todos los detalles. Desde que Kerem Bursin y Andercel anunciaron su separación, los ojos del público han estado atentos a cualquier señal de cómo ambos están manejando este nuevo capítulo en sus vidas. Recientemente, durante una entrevista, Kerem Bursin no pudo contener sus emociones al mencionar a Andercel. Según fuentes cercanas, el actor expresó su admiración por Ander tanto como persona como profesional, destacando su talento y belleza. A pesar de que su relación romántica llegó a su fin, Kerem Bursin dejó claro que guarda un cariño especial por Andercel y que siempre la recordará con amor. Sus palabras han conmovido a sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y cariño hacia ambos actores. La química y el amor que compartieron en pantalla y fuera de ella han dejado una marca imborrable en la audiencia, quienes siguen atentos a cualquier interacción entre la expareja. La historia de amor entre Kerem y Ander ha sido una de las más seguidas y comentadas en el mundo del entretenimiento turco. Desde que se conocieron en el set de grabación, su química traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores. Incluso después de su separación, la conexión entre ambos sigue siendo evidente en cada encuentro público o declaración en redes sociales. Mientras tanto, Andercel ha optado por mantener un perfil bajo y enfocarse en su carrera como actriz. A pesar de los rumores de una posible reconciliación, tanto ella como Kerem han dejado en claro que su relación es ahora únicamente de amistad y respeto mutuo. Sin embargo, los seguidores continúan especulando sobre si hay posibilidad de un reencuentro entre la pareja más querida de la televisión turca. La madurez y el respeto que han mostrado tanto Kerem Bursin como Andercel hacia su pasado juntos han sido elogiados por sus seguidores. Aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado en la industria del entretenimiento sigue siendo relevante y recordado con cariño por sus fanáticos. La audiencia espera con ansias ver que depara el futuro para ambos actores y si alguna vez volverán a colaborar en proyectos juntos. A lo largo de su relación, Kerem y Ander han demostrado ser una pareja que ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento turco. Su química en pantalla y su complicidad fuera de ella han sido elogiadas y admiradas por muchos. A pesar de haber decidido seguir caminos separados, el cariño y el respeto que aún se profesan es evidente en cada interacción pública que tienen. La historia de amor entre Kerem Bursin y Andercel ha sido un referente para muchas parejas y seguidores de la industria del entretenimiento. Su romance, lleno de altibajos y momentos memorables, ha sido seguido de cerca por la audiencia, quienes aún guardan la esperanza de una posible reconciliación en un futuro cercano. Sin embargo, tanto Kerem como Ander han dejado claro que su prioridad en este momento es su bienestar personal y profesional. En medio de la nostalgia y la emoción que suscita hablar sobre esta emblemática pareja, es importante recordar que tanto Kerem Bursin como Andercel son talentosos artistas que han sabido conquistar al público con su trabajo arduo y dedicación. Aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, su legado en la industria del entretenimiento turco seguirá vigente por mucho tiempo. Antes de concluir, queremos agradecer a todos ustedes por su continuo apoyo y por ser parte de nuestra comunidad en Famosos Turcos. Sus comentarios y opiniones son muy valiosos para nosotros, así que no duden en compartir sus pensamientos sobre la relación entre Kerem Bursin y Andercel. Nos encanta leer lo que piensan. Hasta la próxima, seguidores de Famosos Turcos. Sigan siguiendo de cerca todas las novedades del mundo del entretenimiento turco.